¡Suscríbete al canal! 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 Alguien que pueda tratar el caso o que los pongan en el lugar adecuado que se merecen esa gente, ¿no? ¿Sí? Porque legalmente, pues, no se vale lo que hacen, ¿sí? ¿Te golpearon a ti, hijo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Humberto Morales Roblero. ¿Qué pasó ayer? Aplánticanos, así rápidamente. Es que nosotros estábamos vendiendo y nos pasaron avisando que no podíamos vender y nosotros aquí nos golpearon. Y ahí me tiraron del triciclo. ¿Y no dijiste nada? No, porque nosotros estábamos vendiendo. Y ahí me empezaron a pegar. Ok. A ver, tenemos aquí a otras personas que también son afectadas. ¿Usted es la mamá, suegra del niño? Abuelita de él. Abuelita. Abuelita de él. ¿Qué le diría usted al presidente municipal Oscar Gurria? Pues, ¿qué es lo que él quiere contra los vendedores? Porque, la verdad, no merecemos eso. Nosotros estamos vendiendo honradamente. Tenemos que comer, queremos dinero limpiamente. O si él quiere que nos dediquemos a robar, robamos. O si quiere que nos dediquemos a matar como han matado, también se mata. Señora, sabemos que hay un reglamento. Sabemos que se está haciendo una limpia de vendedores ambulantes. ¿Usted está de acuerdo? Pero lo que no se está de acuerdo es la manera en que... Sí, la manera en que acusan aquí a los vendedores. Yo, tranquilamente, estoy en la casa, le digo a mi niño, ve a ver, el muchacho está vendiendo. Te vienes junto con él. Cuando llega corriendo con el banco, le digo, ¿qué pasó? Se llevaron a Galindo. Y no le creí. Y cuando yo dije que me puso a llevar, a mí me golpearon mal y me aventaron del triciclo. Dice, ¿a ti por qué? Porque se llevaron a Galindo y le torceron sus brazos. Le pusieron machete en su pescoz a Galindo. Entonces, hijo de tu papá, también fue a reclamar lo de tu hermano, que lo llevaron. Le dije yo, ¿y cómo le hago yo? Le dije yo a él. Entonces, no, no es posible todo esto. Desgraciadamente, yo no tengo cómo sostenerme. Más que el triciclo que mi esposo me dejó, ahora que él falleció, me dejó hacer que ese es mi machete mío, con qué mantenerme. Según el artículo séptimo del reglamento de comercio, señala que los servidores públicos, los inspectores, pueden quitar ambulantes y meterlos a la cárcel por instrucciones del presidente municipal. Estamos de acuerdo que se está haciendo una limpia de vendedores ambulantes. Lo que no se está de acuerdo es la manera en que están haciendo, la manera brutal como golpearon a Freddy Galindo, que inclusive hay un chico aquí de Cómez que se metió ayer a defender a este muchacho porque no estaba cometiendo ningún delito más que vender aguas frescas. Señor, ¿cuál es su nombre? Carlos Humberto Morales, señor. Señor, dime, inconformidad mía, mire, es que la verdad, este presidente que acaba de entrar ahorita, la verdad no sé qué es lo que quiere porque él entró a limpiar las calles. Dijo que a partir de enero él iba a limpiar las calles. Iba a limpiar desde la tercera hasta la novena, desde la catorce hasta la segunda. Y viene el señor, manda a limpiar las calles, pero manda a su conveniencia porque ahora sí que, mire, hay gente de Guatemala vendiendo sobre la quinta, sobre la séptima, lo que es entre doce y décima. Y aquí con nosotros no hay problemas y aquí a nosotros, no sé qué trae contra nosotros el señor porque ya es personal lo que trae. O no sé si ellos o los de servicios públicos, pero ya nada más nos miran y ya nos quieren levantar. Hasta se bajan y quieren, ya nos pegan. Entonces yo creo que no es la manera de tratar a un ciudadano, más a uno que es mexicano. Entonces yo es lo que yo quiero saber porque sí voy a meter una demanda por lo que le pasaba a mis hijos y eso no es justo pues de que paguemos una. Nosotros que somos mexicanos vamos a pagar algo que no es la verdad porque se me hace mucho. Imagínense mil doscientos y ahora me dicen no que le vamos a bajar cien pesos, pero es mucho, no se me hace justo pues. ¿Eso fue lo que pagó para poder sacar a su hijo? Lo que yo pagué para sacar a mi hijo y no me querían dar el tisíloque porque no había papeles, pero esos de años son nosotros, ¿para qué nos sirven los papeles? Pero yo voy a eso de que, ¿qué es lo que ellos quieren? No quieren abrirnos las puertas para platicar, para dialogar. Papeles hay porque los documentos que tengo aquí eran de mi padre, miren. Esta es la personalidad que era de mi padre y no quieren aceptar nada de eso. Ellos no aceptan nada. ¿12 años trabajando en esto? Yo llevo aproximadamente como 22 años, más lo que trabajó mi papá. Él fue secretario general durante 30 años y no quieren aceptar nada de eso. Ellos dicen que no quieren nada con servicios, con los líderes. Pero bueno, ahí pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque los líderes son los que se hacen ricos y uno que trabaja en la calle no creo que te dé para darle 2.000, 3.000 pesos al mes a cada día. Ahí pues yo estoy de acuerdo. Que limpien, pero que limpien ordenadamente y que respeten a las personas que llevamos años vendiendo en la vía pública. Por lo menos así como yo, hay muchas personas que de ahí vivimos, de ahí comemos porque pues no tenemos ahora sí que una carrera, un profesionalismo donde nos podamos buscar otro tipo de trabajo más que solamente aquí en la calle. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues un delito no es vender aguas, un delito no es tener un puesto, un triciclo cuando bueno, pues aquí Freddy Galindo, 12 años vendiendo y no había sufrido la situación de esta. Señora, usted nos quería comentar algo precisamente. Este, mire, lo que pasa es que lo, pues es la conformidad que tenemos todos. Nosotros vendemos, mi suedro desde hace años vendía ya en la décima norte y séptima poniente. Ahí tenía este triciclo con ventas de agua, es lo que nosotros vendemos. Pero resulta que nos desalojan lo que es décima norte y la séptima poniente que va de séptima décima hasta 12, que diga. Hay gente vendiendo. Si todos necesitamos, eso yo quiero que escuche el presidente municipal, que todos necesitamos comer. No estamos robando, estamos trabajando. Sí, es una lucha que estamos haciendo. Y hay mucha gente que no tiene mujeres embarazadas, que no tienen esposos, no tienen de dónde sobrevivir. Pues es de ahí, de ahí donde sobrevivimos nosotros. Freddy, ¿cuál sería tu mensaje al presidente municipal? ¿Tu mensaje al presidente municipal? Pues que nos deje trabajar libremente, ¿sí? Porque yo pienso que no es un delito trabajar. Que nos deje trabajar, que el presidente municipal, el gobernador y el gobierno sepan, ¿no? Que nosotros somos personas de lucha, ¿sí? Y que no, porque está pasando esto, también vamos a dejar trabajando. Nosotros vamos a ir trabajando, porque de ahí comemos, ¿no? Y esperemos a que no pase más esto, ¿no? Que ya le baje también un poquito de huevo, ¿no? Por decir así, porque la verdad, pues no le estamos haciendo nada, ¿no? Sí, también nosotros como yo somos gente pacífica, somos gente tranquila. Pero también, cuando nos cansa, también tendremos un límite, ¿no? Y nosotros también nos perdonamos. Yo quiero que ellos sepan de que, sí, vamos, nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Pase lo que pase, porque de ahí vamos a comer. Yo pienso que no es un delito trabajar, sino que estamos luchando en la lucha, ¿no? Y quiero que el gobernador, el presidente municipal, el gobierno, o sea, el presidente de la república, sepan que nosotros vamos a ir trabajando. Porque es lo que nos han enseñado la gente anteriores. Lo que nos enseñaron es trabajar, luchar por lo que nos pertenece, ¿no? Y por lo que nos pertenece. Y seguir y sacar adelante la gente que nos corresponde, la gente que nos sigue. Sí, eso es lo que pasa, es lo que les puedo comentar. Freddy Galindo es como cualquier otro mexicano que busca la manera de llevar un sustento a su casa. Y, sin embargo, el apoyo en este gobierno de la Cuarta Transformación, al menos aquí en Tapachula, el apoyo es para los migrantes, el apoyo es para la gente que viene a delinquir. No muchos, no todos, pero no es justo de que se estén privando el derecho de trabajar a personas mexicanas. Me quería comentar algo, su nombre. Sí, mire, yo soy Benjamín Olguín, pertenezco a la CONFENACAM. De hecho, tenemos años de andar en la lucha apoyando a las necesidades de la gente, pero sí estamos en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno municipal, toda vez de que ahora sí no deja trabajar a la gente como es, honestamente. Los inspectores de servicios públicos, supuestamente, ellos se rigen que hay instrucciones del señor presidente municipal, Óscar Gorría Penagos, de quitar a la gente de los lugares donde se encuentren. Y aplicando el artículo séptimo de la ley de comercio, donde ellos también dicen que les faculta para poder llevarse a las personas detenidas, cuando eso es un delito porque ellos no son policías municipales. Eso es una privación de la libertad ilegal. Eso es secuestro, ahí existe el delito del secuestro, daño, robo, ¿sí? No se vale, no se vale. Ahora, para poder liberarnos o liberarnos a las personas que fueron detenidas, cobrar unas multas excesivas, todo, ¿por qué? Porque dicen que como castigo, que por instrucciones del señor presidente municipal. No se vale. Yo creo que todos somos seres humanos y tenemos derecho a ganarnos la vida. Desgraciadamente, algunas personas no estudiaron, no tienen la preparación, pero de alguna manera se prepararon en algún oficio para salir adelante, para sacar a sus familias. ¿Cómo es posible que les quiten ahora sí la herramienta de trabajo con la cual le dan vidas a sus familias, es el sustento de sus familias? Y todos esos atropellos que están haciendo, yo creo que esto también lo debe de ver el gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, de que en algunos municipios se están haciendo mal, los presidentes municipales no están gobernando como deben de gobernar. La verdad, la verdad, la verdad, están implementando un Estado de Derecho, pero al revés, no lo están implementando como debe de ser. ¿A gente trabajadora? A gente trabajadora. Además, ellos bien saben que el quinto constitucional te da derecho al trabajo, a organizarte, a sindicalizarte, a gremiarte. También están ellos lesionando el artículo 14 y el 16 constitucional. No se vale porque yo puedo estar parado en el lugar que yo pueda estar o quiera estar y nadie me puede hacer ninguna detención ilegal. Además, la verdad, lo que hicieron los inspectores, eso fue un abuso de autoridad. Ellos, fue un, eso para mí yo lo llamo secuestro y lo llamo privación de la libertad porque el señor estuvo preso. Tenemos conocimiento de que ellos acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la licenciada Marina Cruz Cruz, la encargada de la visitaduría aquí en Tapachula, Chiapas, y ella les dio el apoyo, la intervención a ellos. Toda vez que ayer para que pudieran soltar aquí al amigo, aquí al comerciante, a Freddy, tenían que pagar una multa de 1.200 pesos. Pero como vieron la presencia de ella, ahora le salen al patrón que lo sueltan porque no pueden estar detenidos más de 15 horas cuando son 36 horas legalmente. Y además no cometió ningún delito. No, 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 y es que de hecho, él, le vuelvo a repetir, fue privado de su libertad y aquí también quienes lindan responsabilidad pues son las también, son informados. No se vale porque una persona que es inspector de comercio, ¿qué facultades le da un gafete para hacer la detención de una persona? Ahora, esposarlo mucho menos. Este asunto queremos que llegue hasta la presidencia de la república y que estamos en cartas en el asunto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que no hay que confrontar al pueblo, ¿sí? Le agradezco mucho y bueno, pues Freddy Galindo, le agradecemos, hay que cuidarse ahorita. Mucha gente está obviamente en apoyo tuyo porque no fue la forma de que los inspectores de servicios públicos te hayan agredido. Yo creo que existe el diálogo y que debe de existir de alguna manera pues estar todos en armonía aquí en el municipio. Y vamos a agradecer a uno de los chicos que bueno, omitimos su nombre precisamente de una tienda comercial de pintura que fue un héroe en salvar a Freddy Galindo de alguna manera y se metió precisamente a salvarte para que no te agredieran. Sin embargo, la agresión se dio y bueno, pues está lastimado Freddy Galindo. Continuamos con más. A ver, chico, también tú fuiste golpeado, ¿verdad? Ayer a las 12 del día, iba yo con el triciclo, venía yo con el triciclo y entonces pues las personas de, todas las personas estéticas y todo eso salieron a gritar porque pues como me agarraron, no es manera de agarrar así como me agarraron iba yo manejando y me agarraron por la espalda, me estaban asfixiando. Entonces salieron todos y empezaron a gritar de que no estaban agarrando a ningún delincuente porque me agarraron así. Digo pues, no es manera de agarrar, ¿verdad? Porque pues igual mi otro compañero venía conmigo, a él no iban golpeando a una patrulla. Los inspectores, porque pues los policías no, los inspectores no venían golpeando a una patrulla. Eso hay que aclararlo, porque ayer también se manejó de que eran los policías municipales y no, señores, eran los inspectores de servicios públicos los que llevaron la agresión aquí con Freddy Galindo, con este chico y con el pequeño de 10 años. Esta es la situación que se vive aquí en Tapachula. Esta trabajando, papá, esta trabajando, hombre. ¡Cuidado con lo que estás haciendo! 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 ¿Por qué no está golpeando? ¿Por qué no está golpeando? ¿Por qué no está golpeando? No, 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 no la puedes detener, oye, oye, Rodríguez, oye, déjala, déjala, déjala libre, no tienes por qué detenerla, déjala libre, no, no tienes por qué, hay que pagar, hay que pagar. Por eso, por eso, déjala. Nunca se les agrede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.